Hace relativamente poco que esta bebé cumplió su primer añito, pero Baby Chanko es famosa prácticamente desde que nació. Y es que a su corta edad, la niña tiene un cabello espectacular. Chanko nació con una melena que, en pocas semanas, habría crecido de forma insólita. Así que a los pocos meses, su madre decidió abrir un perfil de Instagram, donde sube las preciosas fotos de su hija y su pelo. Así fue que esta pequeña saltó a la fama. Cuando una imagen suya, compartida por su madre, donde se la veía cual leoncita por su melena poco habitual para bebés, se volvió viral en internet. De Chanko se estrena también como embajadora de la marca, la presentadora Sato Kondo, de abundante melena gris. La niña tiene a todos enamorados con su desparpajo y simpatía. Deja sorprendido a todos los que la ven realmente. Tal es el caso de la firma Pantene, para quien no ha pasado desapercibida semejante cabellera, y la han fichado para su último anuncio en Japón. Nos pareció que su hermoso cabello transmite una energía positiva a las personas, y apoyamos la actitud de la madre para publicar esos maravillosos momentos con Chanko. Acudimos a la madre de la niña, Mami Kano, porque la personalidad y el carácter especial de Chanko coinciden con nuestra imagen de la mujer que queremos apoyar. Ha indicado Yoshian Kiyokura, de la empresa matriz que engloba la marca Pantene. La imagen que estamos viendo ahora, ya puede verse en la televisión japonesa. Es una breve historia animada del primer año de la niña, con un precioso mensaje detrás. No es lo habitual, pero también es bonito ser diferente. La joven modelo, y su famoso pelo, aparecerá así en las campañas publicitarias a nivel nacional de Pantene en Japón.